Ok, les tengo que ser bastante honestos, este video yo lo tenía pensado hace un par de meses atrás ya Pero no me había dado el tiempo de estar aquí sentado diseñando y tal vez de enseñarles Cómo es que se hace un banner para su canal de YouTube Como seguramente ya viste en el título, el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer un banner Para tu canal de YouTube, valga la redundancia Pero la gran diferencia es que no lo vamos a hacer con Photoshop, que es el programa líder en todo esto Sino con una herramienta gratuita, de la cual ya hablamos y te va a estar saliendo por la parte de aquí La cual se llama Fotopea Básicamente es un Photoshop, gratis podríamos decirle Y que no necesitas instalarlo Así que empecemos Como ya les dije hace un rato, para que más o menos tengas una noción Puedes ir a la parte de acá, hay un par de videos en los cuales te enseño cómo funciona la herramienta El día de hoy sí te voy a explicar más o menos cómo funciona la herramienta Pero voy a ir un poco más rápido Una vez en Fotopea, básicamente lo que vamos a hacer es ir a fotopea.com El link también va a estar en la descripción, no te preocupes Vamos a crear un nuevo proyecto Una vez aquí vamos a poner el nombre del proyecto Si quieres le puedes poner cualquier nombre En ancho vamos a poner 2560 y en alto 1440 Muy importante que lo tengas en píxeles para que obviamente tenga las mismas medidas Que lo puedes cambiar a porcentaje, milímetros, pulgadas Pero no lo que vamos a usar nosotros es píxeles Esto el DPI lo dejas tal cual, fondo si quieres le puedes poner blanco o cualquier otro color, no importa Vamos a darle en crear una vez con estas medidas Y vamos a tener aquí ya el lienzo Una vez creado el lienzo vamos a ir a Google y vamos a poner tamaño banner YouTube Vamos a tratar de encontrar una imagen parecida a esta de aquí como pueden ver La cual nos va a ayudar para que tengamos una guía al momento de diseñar Clic derecho, vamos a copiarla, nos vamos a Fotopea y pegamos con control B Aquí nos quedó de unas dimensiones bastante pequeñas Para mover la capa vamos a la parte de controles de transformación Aplastamos chip para que no se deforme mientras estiramos la capa Una vez listo le damos enter y quitamos controles de transformación Esto como les dije nos va a servir para que tengamos una idea de donde va a ir cada cosa En nuestro banner y que no esté por fuera ¿A qué me refiero con esto? Como pueden ver es la resolución, bueno toda esta resolución es lo que se vería en una televisión En la parte de acá adentro esto es lo que se va a ver en el móvil o en el celular En la parte de aquí es lo de una tablet Y en la parte de aquí es todo lo que se va a ver en una computadora Entonces es importante lograr meter todo nuestro contenido en el primer cuadrito Ya que de poco nos va a servir si tenemos un banner grande Y en celular no se puede ver bien Una vez explicado eso vamos a ir a Pexels Que es una herramienta donde sacas imágenes Puedes buscar cualquier imagen que tú quieras Ponerla como en el fondo para que tenga algún sentido el banner En mi caso yo tengo una descargada Simplemente la voy a arrastrar y la voy a dejar aquí Aplastando el Shift empezamos a hacerla más grande Para que no se deforme nuestra imagen Y si queremos volver a mover la imagen Tenemos que darle en controles de transformación Y podemos moverla otra vez Si queremos ya dejarlo ahí quitamos controles de transformación Y ya quedaría quieta nuestra imagen Ahora muy importante Esta imagen la vamos a poner por debajo de la capa Porque la capa es nuestra guía Entonces vamos a tenerla por acá arriba Y vamos a darle a relleno Quitamos un poco de relleno para nosotros tener noción De donde nos estamos ubicando Rasterizamos esta capa Y vamos a borrar este fondo que se creó Ahora aquí es muy importante saber que tú quieres hacer Ahora como yo les dije al inicio del video Vamos a hacer un banner bastante sencillo Para que ustedes tengan la idea de como se hace Y puedan implementarlo para sus canales o en su contenido Pero bueno yo lo primero que voy a empezar a hacer Es una pequeña capa para poder rellenar después con mi foto Vamos a la parte de formas Y vamos a elegir una elipse Una vez que aplastamos el shift Deslizamos para hacer una elipse O un círculo bastante simétrico Una vez que tengamos listo Lo podemos mover Como pueden ver por la parte de aquí Con la herramienta del cursor Y aquí simplemente es ponerlo donde tú quieras Recuerda que para que se pueda apreciar en el celular Tiene que estar dentro de este primer cuadrado Una vez listo Le damos enter Y dejamos nuestra imagen aquí Ahora yo tengo una imagen mía En la cual vamos a hacer una máscara de recorte La voy a llevar a la parte de aquí Este soy yo Vamos a hacerlo más pequeña Y bueno la capa la vamos a poner por debajo de todo esto Vamos a estirarla y vamos a ponerla por delante del círculo Esta es la imagen Este soy yo Y esta es la forma Y quitamos los controles de transformación Damos clic derecho Y hay una opción que dice Máscara de recorte La seleccionamos Una vez que le damos a máscara de recorte Como pueden ver La foto va a agarrar la forma del círculo que hicimos Aquí si tú quieres ir moviendo la foto Pues dale en controles de transformación otra vez Y vas haciéndola más grande Vas acomodándola dentro del círculo Una vez que ya lo tengas listo Puedes agrupar las dos Para que no te confundas De hacerla una sola carpeta Mantenemos el control Aplastamos la otra Y manteniendo el control Y aplastando la G Se hace una carpeta En la cual si quieres tú puedes cambiar el nombre Pero en mi caso lo voy a dejar así Dándole doble clic a la carpeta Vamos a aplicar sombra paralela Aquí tú puedes ir jugando con la opacidad Como tú quieras Y le damos en sí Si quitamos la capa esta Vamos viendo como queda Ahora algo muy importante Para retocar el fondo En mi caso yo quiero hacerlo como difuminado Vamos a filtro Vamos a desenfoque Desenfoque gaussiano Y vamos a empezar a desenfocar Muy importante esto Antes de poner el desenfoque Quitar la capa esta Quitar el ojito Para que tengas idea de cómo se va a ver Vamos a hacer otra vez Filtro Desenfoque Y desenfoque gaussiano Ahora si podemos ir apreciando Cómo va a quedar esto Por sugerencia te digo Que no lo dejes tan difuminado Sino pues que Que se note que es lo que está en la parte de acá atrás Pero que tenga su desenfoque Una vez listo lo damos en sí Y ahora lo que yo también quiero Es lograr pintar la parte de acá atrás Vamos a darle a control U Teniendo la misma capa De la parte de atrás del fondo Y vamos a cambiarle de tono Podemos poner más saturación Menos saturación Esto ya va a depender de lo que tú quieras Que lo voy a dejar por ahí Y en luminosidad Le voy a bajar un poco Para que el fondo Logre oscurecer Si se pueda ver Lo que vamos a poner por delante Le damos así Y tendríamos esto más o menos Volvemos a poner el ojito En nuestra capa Ahora en la parte de aquí Al centro tú puedes poner Yo que sé De qué trata tu canal Qué van a encontrar en ese canal Tus redes sociales Pero en mi caso En la parte de aquí adelante Voy a poner mi nombre Nada más Lo puedes hacer con la herramienta de texto En la parte de aquí Pero yo ya tengo mi logo Podríamos decirlo O mi nombre ya con Una fuente ya lista Simplemente para cargar la imagen La voy a arrastrar Y voy a empezar a acomodar Muy importante Todo lo que empieces a poner Trata de ponerlo por encima De la capa Que es la referencia Como les dije Puedes quitar el ojito Para que veas más o menos Cómo está quedando Ahora muy importante Quiero poner de este lado Que a qué me dedico O sea Qué hago en mi canal Vamos a agarrar la herramienta de texto Elegimos en la parte de aquí La fuente que tú quieras Puedes cambiar también El tamaño y el color Doble clic Aplicamos el color Que tú quieras poner Le puse blanco En este caso Le voy a dar que sí Y para cambiar el tamaño Seleccionamos la herramienta de mover Damos a controles de transformación Y con el shift Igual lo ponemos a hacer más grande Mientras mantenemos el shift Lo estiramos Ya coloqué más o menos A lo que se dedica este canal Básicamente es tutoriales Recomendaciones y reseñas Si tú quieres Puedes ponerle más cosas Más formas Si tú quieres ponerle más fotos Pero como les dije Este es un diseño bastante básico Y para que vean Que no necesitan Photoshop O algún programa de paga Para poder hacer su banner Pero es así Muy importante Antes de guardarlo Recuerden quitar la capa esta Porque si no la quitan Va a salir con todo guardado Y se va a ver horrible Entonces quitemos la capa esta Nos ubicamos más o menos Y una vez que ya lo queramos descargar Le damos en archivo Guardar como Guardar en png Le da una previsualización Aquí más o menos De cómo va a salir tu banner Le das a máxima calidad Y en guardar Y si así de fácil y rápido Ya tendrías tu banner Para tu canal de YouTube Bastante sencillo Ahora si te voy a enseñar Cómo tú lo puedes poner Y cómo quedaría en tu canal Esta prueba la voy a hacer Desde un canal secundario Que tengo Vamos a darle a nuestra foto YouTube Studio Nos desplazamos Hasta donde dice Personalización Marca Aquí te sale tu imagen De perfil Y el banner Como pueden ver aquí Ya tengo una cargada Le vamos a dar en cambiar Buscamos el banner Una vez que seleccionas Te va a estar diciendo básicamente Lo que nosotros ya vimos En la plantilla Visible para televisores Toda esta parte de aquí Visible para ordenadores Y visible para los dispositivos móviles Una vez que nos asercioramos Que obviamente Nuestro banner Está dentro de este cuadro Le damos en hecho Lo único que tenemos que hacer Es darle en publicar Esto básicamente es una prueba Este canal es de tutoriales Pero ya podemos ver Nuestro banner aquí Con nuestra foto Nuestro logo Y a qué se dedica nuestro canal Ya se dieron cuenta Que no necesitan Photoshop Para hacer un banner Bastante bastante decente En la descripción del video Te dejo el enlace a Fotopea Para que tú puedas diseñar Tus banner desde ahí Recuerda que si el video te gustó Puedes dejar un amiguita arriba Suscribirte Y activar la campanita Para que no te pierdas Ningún contenido que hacemos por acá Y a cada vez me cuesta menos decirlo En la descripción también Estarán todas mis redes sociales Que mi Instagram Mi Twitter Mi canal de Twitch Aunque ahora no estoy haciendo directos Pero pues pronto volveré Si quieres seguirme por alguna parte de ahí En la descripción nos encuentras Y sin más que decir Pues nos vemos en el próximo video O stream Bye bye Subtitulado por Jnkoil